Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En este caso y en este vídeo vamos a explicar la literatura de posguerra en el caso de España. Y en este vídeo nos vamos a centrar en la novela de posguerra. Como ya sabemos, la guerra tuvo una fuerte influencia y no para bien tanto a nivel literario, poético, teatral, político y poblacional. Bueno, la novela de posguerra se ve caracterizada por varios factores. Uno de ellos son la muerte de los grandes escritores del siglo XX como Valle Inglano Unamuno, lo que provocó una amplia decadencia debido a que no había escritores que lo siguiesen en este estilo. Otra consecuencia fue el exilio, más que opcional, fue obligatorio de los escritores que empezaban a destacar en esta época debido a la censura y a los nuevos requisitos o obligaciones políticas que tenía la población después de la guerra. Y sobre todo fue la pérdida de la novela deshumanizada, de las vanguardias, ya que la posguerra provocó el cierre de fronteras, lo que hizo que la literatura de la década de los 40 tuviera que empezar total y automáticamente desde cero. Una poesía que se tuvo que fabricar a ella misma, unas obras de teatro que se tuvieron que fabricar a ellas mismas y sobre todo una novela que se tuvo que fabricar y hacerse a ella misma. En el siguiente vídeo veremos las características de la poesía, literatura y teatro de los años 40 y las siguientes generaciones. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y un beso enorme.